Ah, quieren ponernos un video, hijo de una camioneta que se va al barranco, pero qué valor de los dueños que hasta el último momento trataron de detenerla, no, bueno, cómo detienes eso, valga, y se fue dando voltereta, ya, para que no quede nada, sí, ya, para que no quede nada, pero todavía el par de valientes empujando hacia arriba, con peligro de que se los llevara entre las ruedas, híjole, ahora, cómo llegaron a esa situación, ¿verdad?, se les fue de nylon la camioneta, luego uno hace cosas sin pensar, y quiere decir sube, el clásico, sí, empújale, güey, yo una vez, en plena carretera México-Toluca por Xonacatlán, no sé, ya 10, 11 de la noche, mi mamá a mi lado, oigo que se me sale un tapón, felicidades, de mi datsuncito de aquel entonces, y se va al barranco, como si fueras al molinito o algo, pues no me orillé, ya iba yo por él, no es cierto, y mamá, no, no te vayas, no te aloques, imagínate, me iba yo ir de hocico allá al barranco, pero iba a buscar, mi tapón, mi tapón, y no había celulares así, con lámpara, con la lámpara sorda, nada, nada, pero si está uno re loco, me cae,